Buenos días. Como parte de las jornadas de trabajo que estamos haciendo en la Escuela Universitaria de Enfermería de Nuestra Señora de la Candelaria sobre atención sanitaria trans competente, vamos a hacer una mesa de expertos, tanto a nivel profesional como vivencial, que nos ayuda a complementar las jornadas. Les voy a presentar a los ponentes, a mi izquierda, Miguel Fernández Sánchez Barbudo, psicólogo clínico del Servicio Canario de Salud de la Unidad de Atención a Personas Transsexuales. A continuación, Yuli Pérez Llumar, presidente de la Asociación Canaria de Mujeres Transsexuales Tranqués. A mi derecha, Eduardo Gestido Castilla, presidente de la Asociación Estatal de Hombres Transsexuales Transboys. Y a mi derecha, en el otro extremo, Delia Baez Quintana, ginecóloga de la Unidad de Atención a Personas Transsexuales del Servicio Canario de Salud y secretaria del Centro de Estudios Sexológicos de la ULL. El tema que hemos elegido para la mesa es hablar del pasado, presente y futuro de la atención trans. Vamos a darle libertad a nuestros ponentes para que se centren en un primer momento en el apartado que a ellos les parezca más relevante en este momento. Y, sin más, vamos a empezar por Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a ver, al hablar de la realidad de las personas trans en Canarias, probablemente yo llevo 32 años en el Servicio Canario de Salud y desde que empecé a trabajar pues vi una necesidad el abordar determinado tipo de problemáticas, tanto la trans como el tema de abusos, como otros muchos, ¿no? Que no se estaban atendiendo. Y al principio nos encontramos con bastantes obstáculos, sobre todo porque era necesario el que existiera una atención sanitaria. Y a pesar de hablar con el jefe de endocrinología, tanto de la Candelaria como del hospital, nadie quiso atender este tipo de población porque era aparentemente, según ellos, una población complicada, nada más lejos de la realidad. Entonces, realmente nuestra unidad que surge a partir del hospital universitario con personas como Pedro Gutiérrez, Manuel Mag, probablemente sea de las más antiguas que hay en España, incluso probablemente hasta anterior a la de Andalucía. Y lo único que ocurre es que no nos permitieron trabajar pero no fuimos respaldados por la administración, lo cual también tiene sus problemas. Pero sí que hemos sido pioneros en una serie de aspectos. O sea, por ejemplo, cuando ya vemos noticias o hace unos años salieron noticias con respecto a varones transexuales que quedaban embarazados, ¿no? Por el deseo de tener descendencia. Aquí, desde que empezamos a trabajar, tuvimos tres varones con esa realidad, pero en absoluto fue algo a lo que se le dio publicidad, ¿no? Porque nos parecía eso propio de la intimidad de cada persona y ya está, ¿no? De la misma manera, en esa época también, casi de las primeras personas que atendimos, fue el primer cambio que se produjo desde el punto de vista legal y el reconocimiento de la identidad con todos los derechos como varón. Eso se produjo. La que falló fue una jueza de la Isla del Hierro y a una persona que además trabajaba con nosotros y además le dieron el premio, me parece, al mejor empresario en Canarias. Entonces, es decir, que sí que han habido todas unas cosas que son pioneras, por ejemplo, en otro caso, una chica que empezamos a atender cuando estaba en la prisión y que se sentía incómoda en la prisión de varones, porque esa era la realidad que teníamos. Y entonces ella me pidió, quería escribir a la directora general de prisiones a alguien que empezó terminando la ESO, haciendo el bachiller y matriculándose en la universidad, en el tiempo que estuvimos trabajando. Y hizo una carta a la directora general de prisiones y consiguió que la cambiaran a la cárcel de mujeres. Meses más tarde, se salió un real decreto haciendo que esa fuera la realidad para todas las mujeres transexuales en España. Bien. Y cuento todo esto porque parece que son como anécdotas, pero forman parte de la historia de nuestra unidad. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que hasta el 2010 no se reconoce la unidad. Cuando llevamos trabajando probablemente más de 15 años. Y a partir de ahí, pues han habido evidentemente muchos cambios, se creó una unidad en Gran Canaria porque a nosotros venían de todas las islas. Venían de Lanzarote, de Gran Canaria, tanto adultos como niñas. Y una cosa que sí que es importante es que cuando se planteó el protocolo de atención a personas transexuales y me llamaron, yo dije que sí, pero con una condición. Y era que se atendiera también la realidad de los menores. Porque las personas transexuales no nacían adultas. Tenían una historia. Y que cuanto antes se pudiera trabajar con ellos, iba a ser mucho más fácil su integración. Eso fue bastante complicado. Fue difícil porque nos estuvieron bombardeados durante mucho tiempo. Porque, bueno, sobre todo desde determinados ámbitos, probablemente rancios o de personas que se supone que estaban citadas para la elaboración de protocolo. Y nunca fueron, pero se permitían opinar. Y sin embargo, bueno, pues hoy en día yo creo que es de las cosas que más satisfechas nos tiene, ¿no? El poder intervenir con familias que vienen con niños de tres, cuatro, cinco años y que empiezan su proceso en ese momento. Y no solo eso, sino que además, llegada la pubertad, pues se le puede dar análogos. Y claro, eso son cosas importantísimas para la vida de esas personas, puesto que se van a evitar intervenciones. Es decir, siempre estamos también, hemos estado desde la unidad, por el trabajo con familias. Igual que hacemos reuniones con familias, se ha tratado de impulsar el asociacionismo, ¿no? Tanto, igual que grupos como Transvoy o Transger, es decir, afortunadamente hoy existen, pero todo tiene una historia, ¿no? Y era necesario. Hay otra parte importante y es que el colectivo transexual ha sido muy generoso porque en tres o cuatro investigaciones que se han hecho a nivel nacional, la participación aquí, todos los investigadores nos comentaron que en una semana o en un día en Canarias habían obtenido mucho más encuestas, mucho más entrevistas que en toda la península durante más de un año. Y eso habla de, bueno, entiendo que las personas transexuales se sentirán bien tratadas y participan. Entonces, yo creo que eso también es otra de las realidades importantes. Con eso hacemos un poco de historia. Muchas gracias, Miguel. A continuación, Delia. Bueno, yo estoy, vamos, he recordado la historia oyendo a Miguel, pero quiero destacar también un par de aspectos que muchas veces se pasa por alto y es lo que ha conseguido el SESEC en cuanto a docencia y a investigación en la unidad de reproducción humana y secundariamente sensibilización. Y digo que ha conseguido mucho porque en ginecología, en mi servicio, recientemente, una residente ha planteado una sesión clínica, por ejemplo, para definir conceptos de transgénero, transexualidad y meterle en la mente a los médicos que atienden personas en urgencias y en ginecología, pues todos estos conceptos que habitualmente pues están un poco despistadillos. Quiero recordar aquí la labor que ha hecho el doctor Mas y el doctor Pedro Gutiérrez en la facultad y también lo que ha supuesto el camino hasta lo que tenemos hoy. En un primer momento fue posible la asistencia en ginecología por la, digamos, por la mente abierta de mi jefe de aquel entonces que permitió la cirugía con un adjetivo que yo creo que sigue siendo hoy mi objetivo, que es la normalización. O sea, no son personas diferentes al resto de las personas que atendemos en ginecología. Son personas que necesitan pues una asistencia y una atención. Y en ese sentido la primera histerectomía marcó un hito. Marcó un hito que no se ha repetido en los demás servicios que atienden pacientes, personas trans. En mi servicio está todo normalizado, ustedes lo saben, piden cita, hacen su lista de espera, se operan. El respeto increíble tanto del personal de planta como del personal de quirófano a mí me llamó poderosamente la atención porque no hubo que trabajarlo, era una cosa que salía normal. Y eso pues fue bastante, digamos, satisfactorio para mí. No fue difícil, no fue difícil ni tuve que luchar nada en ese sentido. Otro aspecto es lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy es la normalización llevada a sus máximas expresiones en ginecología. Y ahora empieza pues la, digamos, la especialización en aspectos de asistencia que son cruciales, como es lo que ha nombrado Miguel, la reproducción. Y en reproducción ya no solo tenemos que hablar de personas trans, sino que hay que hablar de más cosas. Hay que hablar de maternidad, hay que hablar de paternidad, hay que hablar de reproducción asistida, etc. Hay que hablar de desarrollo psicofísico de los niños, etc. Entonces, ese es un aspecto y el aspecto de, digamos, también de no solo protocolizar la atención endocrina, sino personalizar la asistencia endocrina y personalizar la asistencia a todos los niveles. No todas las personas trans son iguales y necesitan los mismos niveles de testosterona, ni desean lo mismo en cuanto a efectos. Y todo eso yo creo que son aspectos que tenemos que profundizar y desarrollar. Por otro lado, yo creo que no solo damos, sino yo personalmente he recibido mucho de las personas trans. Yo ahora mismo me siento súper feliz de haber atendido y de haber vivido las cosas que he vivido. Y me llega al alma cuando me llaman para comentar lo feliz que son ahora, los realizados que se sienten, lo de que no deseo verte como médico para nada, cuando vienen a presentarme a su hijo. Entonces, eso en resumen es la normalización de la relación. Y yo quiero romper una bandera en ese sentido. A ver, yo básicamente me voy a centrar un poquito en lo que fue un poco el pasado y el presente, como yo lo he vivido. Si es verdad que yo recibí un montón de ayuda, y aquí presente, si no llega a ser por él, pues muchas cosas me hubiera quedado atrás. Lo agradezco por el hecho de que una estaba muy perdida, una cuando empieza todo pues no sabe lo que le va a venir, por el hecho de que no sabe lo que se va a encontrar en la vida. Si es verdad que vemos las cosas de muchas maneras y pensamos que todo está en contra nuestro, cosa que no es así, sino que lo vemos de una manera negativa por muchas cosas que nos pasan. Cuando conocí a Miguel, me enseñó a que tenía que ver las cosas de otra manera, que tenía que enfrentar la vida como más positiva, porque era muy negativa, muy rebelde, y eso hacía que entorpeciera todo mi camino. Y bueno, dada la ayuda que recibí hoy, pues he formado una asociación a la cual estoy contenta. No es que haya sido gran cosa, porque llevo muy poquito tiempo, pero creo que a todas esas chicas que no hayan recibido toda la ayuda, porque a lo mejor no la conozcan, pues visibilizando una asociación de mujeres, en este caso como es la que hemos creado, pues es importante por el hecho de que llegando a nosotras podemos ayudarlas a que puedan conseguir, a personas que las puedan ayudar un poquito más. Y nada, estoy contenta con eso, y yo lo único que quiero es intentar que la gente vea que somos personas, que no somos monstruos, que lo que realmente queremos es ser felices, seamos como seamos, y que nosotros no juzgamos a las personas por su aspecto físico, como suelen hacer muchos con nosotros. Entonces, me gustaría que con esto que hacemos y que la visibilización que damos, pues que puedan entendernos un poquito más, y que entiendan que queremos ser felices como ellos, que no le ponemos piedras en su camino. Y nada, yo agradecer a los expertos que tenemos aquí hoy, porque si no existieran tanto para unos como para otros, pues esto no sería posible. O sea, nosotras solas no podemos luchar algo si no tenemos apoyo ni ayuda de los demás. Básicamente eso. Gracias. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a esta mesa. Yo me tengo que remontar a mi pasado. Yo empecé mi proceso en el año 2005. Como comentaba Miguel, pues no existía ningún protocolo, pero aún así existían las unidades. Quiero decir que se estaba dando asistencia, se estaba dando una atención. Yo empecé con 16 años y allí estaba Miguel para todo lo que yo necesitaba. Mi proceso sanitario fue lento, porque viví momentos de cambio, viví momentos… era una época más complicada que la que hay ahora. He vivido una evolución. He podido experimentar en mi proceso una evolución sanitaria muy positiva. Hoy en día, lo que tenemos hoy en día aquí en Canarias supera las expectativas de muchísimas personas, incluso a nivel autonómico, insular, incluso a nivel insular, comparado con otras islas, con la otra comunidad, o sea, con Gran Canaria, con la unidad de Gran Canaria, la que tenemos aquí montada en Tenerife está muy bien. Entonces, ha habido un desarrollo y una mejora increíble por parte de los profesionales y por parte también de todas las personas implicadas en la creación de nuevos protocolos. El protocolo que está ahora mismo vigente, está claro que hay que reformarlo, porque data del 2010 y tiene muchísimas carencias de la época, que hoy en día no se está ejerciendo, sino que ya se está ejerciendo realmente un nuevo protocolo que está en cierne. Las personas que estamos en el proceso vivimos una realidad fantástica con los profesionales que tenemos aquí, aunque siempre hay que mejorar paradigmas de la sanidad pública en general. La verdad es que desde mi punto de vista hemos hecho un avance del pasado al presente enorme, es un trabajo que se puede palpar y se puede apreciar fácilmente, aunque todavía nos queda un largo camino en el futuro para seguir mejorando en otros aspectos más modernos, como por ejemplo el tema de la reproducción asistida, que es algo que estamos ahí avanzando. A nivel activismo, yo empecé por el año 2010, por ahí, en un grupo de apoyo que se creó aquí. Como decía Miguel, Miguel es una de las personas que más ha incitado el asociacionismo en personas transexuales. Yo empecé en este grupo de apoyo, se llamaba Grupo Génesis, no tenía ningún tipo de estatuto legal, era simplemente un grupo de chicos que se reunían para hablar de sus vivencias y de sus intimidades en un espacio seguro. Este grupo se disolvió más tarde y formé parte también de la primera asociación de personas transexuales de Canarias, que se llamaba Apertura, que hoy en día sigue dando guerra. Finalmente, terminé creando la Asociación Estatal de Hombres Transexuales Trans Boys, un poco animado por Miguel, por supuesto, y también por los chicos que fui conociendo a lo largo de mi vida y que forman parte de mí, y una parte muy importante además, para darles ese apoyo y esa plataforma en donde poder sentirse refugiados y poder seguir compartiendo aquellas vivencias en espacios seguros. Y además para reivindicar y visibilizar la realidad de las personas trans, concretamente de los hombres trans, que es muy curioso, pero aquí en Tenerife al menos somos muchísimos y estamos muy unidos, nos hace falta mucho el contacto entre nosotros, lo exigimos, nos hace muchísimo bien. A nivel futuro, las asociaciones en general y personalmente también, estamos implicados en la creación de una ley trans estatal que consiga acabar con algunos prejuicios y problemas legales que hay hoy en día en España a nivel autonómico y a nivel estatal, porque existen diferencias de trato dependiendo de dónde nazcas, si naces en Canarias pues tienes unos derechos, pero si naces en Andalucía tienes otros. Un poco uniformar todos los derechos de las personas trans sin tener en cuenta de dónde vengan y también un poco para poner ya una solución al problema legal que las personas transexuales estamos presentando, porque al nacer se nos asigna un sexo y con ese sexo se nos asigna un nombre. Ese nombre con el que se nos registra nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida hasta que podemos cambiar ese nombre. Para poder cambiar el nombre nos piden unos requisitos bastante anticonstitucionales que en su momento pues sirvieron para solucionar nuestra papeleta, nuestra papeleta legal, pero hoy en día quedan obsoletos y los menores quedan totalmente fuera de esa realidad. Entonces estamos luchando por que una ley transestatal cambie absolutamente todos estos paradigmas legales y que faciliten nuestra integración en todos los ámbitos, social, sanitario, deportivo, educativo, etc. Y a nivel educativo hay un largo trabajo que hacer. Hoy en día estamos bien a nivel sanitario, creo que se puede mejorar, pero a nivel educativo se puede mejorar muchísimo más. Y por eso creo que estamos aquí hoy en esta mesa y trabajando en este proyecto de formación transcompetente vinculado a la persona. A nivel educativo primario no se da absolutamente nada en primaria sobre nuestra realidad. Se nos invisibiliza en los libros de texto. En las asignaturas de biología se enseña que un hombre tiene pene y una mujer tiene vagina. Por lo tanto no nos debemos sorprender de que luego la sociedad que estamos creando pues a las personas transexuales se nos señale, porque estamos siendo invisibilizados en el nivel educativo. No se está enseñando nada sobre tema afectivo sexual ni diversidad de género. Los alumnos y alumnas tienen que descubrir esos temas por su cuenta en recursos que no son los más adecuados y convivencias que tampoco puedan ser las más representativas de toda la diversidad. Entonces tenemos que abordar el nivel educativo desde todas las perspectivas, tanto nivel profesorado como los propios alumnos implicarse en la formación. Y además en el tema transexual tener siempre en cuenta que la vivencia es la herramienta educativa, porque la transexualidad más que un ámbito académico es un ámbito vivencial y contar con las personas transexuales para este proceso de formación, tanto de profesionales como del propio alumnado. Y en eso estamos desde Trans Boys intentando poner un granito de arena en esta causa que es visibilizar la transexualidad, sensibilizar a la sociedad en general, dar apoyo a todos nuestros chicos, que son muchos, pero sobre todo educar para una nueva sociedad diferente donde las personas transexuales dejemos de ser esos monstruos que cada vez somos menos pero que dejemos de ser esas personas que son diferentes y que formemos parte dentro de la gran diversidad de personas, que somos personas normales totalmente incluidas en el resto de ámbitos de nuestra vida como el resto de personas. Y eso más o menos para concretar y terminar. Muchas gracias, Eduardo. Pues yo les lanzaría a la mesa una pregunta barra debate. Estamos hablando, han hecho usted una exposición muy bonita de cómo comenzamos, incluso de cómo hemos llegado hasta aquí. Yo les preguntaría a futuro dónde debería estar nuestro servicio sanitario, porque estamos en el contexto y en el marco de nuestro servicio sanitario. En los próximos cinco años, en los próximos diez años, ¿dónde lo ven? Dado que fuimos pioneros y hemos logrado ese avance, esa casi normalización que describen, ¿dónde deberíamos estar en los próximos cinco o diez años? ¿Qué deberíamos ver? Vamos a ver, es que es muy difícil separar la parte sanitaria de la educativa. Fundamental, para que todo pueda mejorar, que haya una educación afectivo-sexual real. ¿Por qué? Muchas veces, lo saben los chicos, las chicas, a veces tenemos que hablar y hablar de los cuerpos y de esos cuerpos que no tienen por qué rechazar, que son cuerpos sensibles y les enseñamos a disfrutar de sus cuerpos. Eso nos parece fundamental, pero claro, es que si en la educación afectivo-sexual todo eso existiera, pues evitaría todo lo que es la parte de bullying, todo. Y desde el punto de vista sanitario, también las personas, fíjate que cada persona cuando llega a la consulta, lo primero que les decimos es que, bueno, que entendemos su realidad y que esa persona es la que pone el itinerario, por dónde quiere empezar, qué es lo que quiere conseguir. A diferencia de otras unidades, como puede ser Madrid o como puede ser Londres, que conozco, y que tardan dos años. Primero tienen que tener 18 años y tardan dos años en empezar un tratamiento hormonal. Aquí es bastante más rápido. Pero lo que es importante es que las personas se impliquen y tomen sus decisiones. Nosotros no tomamos decisión ninguna, sino simplemente facilitamos ese camino. Hay gente que quiere empezar por la mastectomía. Nos parece perfecto. Eso se incluye en el nuevo protocolo. Y estamos deseando que se apruebe porque lleva un año y algo bloqueado, no justamente por las personas transexuales, sino por otras entidades, digamos. Entonces, es una pena porque permite que alguien que, desgraciadamente, a lo mejor nos llega con 12 años y ya ha desarrollado el pecho, por ejemplo, pueda, porque la edad sanitaria para decidir sobre las intervenciones son 16 años. Pero nosotros entendemos que con 14 y con autorización de los padres podrían operarse. ¿Por qué? Porque tienen derecho a tener una adolescencia como todo el mundo, como sus compañeros de curso. Por eso nos parece tan importante que esto se pueda aplicar. Hay cosas como son las cirugías que, bueno, es más complicado, tendría que avanzar las técnicas para aquellas personas que eligen las cirugías y que no son todas, desde luego. Y, bueno, es terrible que alguien que quiera, por ejemplo, en el caso de una chica transexual, operarse tenga que esperar 5 años, tenga que salir fuera, y además para que le digan, bueno, que sí, que va a tener una vagina, pero insensible, y que a lo mejor el clítoris sí puede ser sensible. O sea, me parece terrible que esperen 5 años para que al final te digan eso. Yo creo que habría que hacer otra cosa, es decir, habría que formar un equipo, porque hay gente dispuesta a formarse. Y porque esto es una cosa que no es de ahora, va a ser de siempre, ¿no? Y hay gente que estaría dispuesta a aprender donde más saben, como puede ser en Tailandia. Entonces, yo creo que eso u otras alternativas, porque, por ejemplo, cuando he hablado con Eduardo, hablábamos un poco que hay gente que se trasplanta de todo, y hoy en día se trasplanta cualquier cosa. Pero, claro, el trasplantar los genitales, que le pidas a alguien que ceda los genitales de su hijo o de su hija, es complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sigue siendo un tabú. Hay muchos aspectos que siguen siendo un tabú. Entonces, ojalá que en todo eso se pudiera evolucionar, ¿no? Y para ayudar, incluso en ese terreno, pues el otro día estuvimos presentando unos cuentos, también estaba Eduardo y Yuli, se estuvieron presentando unos cuentos que son para hablar de estas realidades, de las realidades de los niños y las niñas, para que los padres, los profesores, todo el mundo se mentalice. Y además hablaron, y yo siempre digo que, como decía Adelia, que yo he aprendido muchísimo con las personas transexuales, porque son lecciones de vida y de lucha, pero igual que me pasa cuando trabajo con personas que viven situaciones de abuso, ¿no? Me siento afortunadísimo de poder compartir con ellos, ya no digo ni siquiera trabajar, sino compartir con ellos su proceso, sus alegrías, a veces sus tristezas, porque es como si fuéramos una familia, de alguna manera, ¿no? En ginecología, yo pienso que se ha evolucionado mucho respecto al tema de la cirugía. La histerectomía antes era por vía abdominal, no exenta de riesgos y complicaciones, y ahora mismo se están llevando a cabo por la paroscopia y además en cirugía mayor ambulatoria, o sea, ingresan por la mañana y se van por la tarde. Entonces, bien, es verdad que se necesita un perfil sin riesgo quirúrgico, no obesidad, no fumadores, etcétera, que eso lo llevan muy mal, algunas personas lo llevan fatal, no lo entienden, que se les restrinja el acceso a la lista de espera por temas como sobrepeso o tóxicos, ¿no? Pero bueno, está ahí. Hemos hecho como una cien por la paroscopia, se presentó, la doctora César ha presentado un trabajo de final de máster de cirugía, los resultados de esa cien y va súper bien, no hay complicaciones, las complicaciones que hay son menores y está claro que ese es un camino de investigación y de evolución, pero lo más importante es la normalización en la asistencia, que yo creo que en GINA hay poco que hacer ya. Hay que avanzar en reproducción, hay que avanzar sobre todo en pediatría, hay que seguir formando a los médicos o a los futuros médicos en la facultad e insistir en los servicios de pediatría para que se sensibilicen. Hay muchas personas, muchas madres que no saben cómo plantearlo a su propio pediatra, hay pediatras que no saben cómo abordar este tema y es súper importante que se formen, ¿no? Y, bueno, lanzar también un nórdago a la normalización y, digamos, desestresar la asistencia en endocrino, que ahora mismo la lleva el doctor Pérez Luis, que está haciendo una labor también importante, pero que debería poder trabajar en situaciones de más tranquilidad y mejor, ¿no? En línea general es eso, seguir investigando y seguir atendiendo, yo creo. Yo, sobre el tema personal, sobre el tema de las operaciones, yo cuando llegaba siempre a consulta de Miguel, lo más que pensaba era hacerme la vaginoplastia. O sea, siempre decía, hasta que no la tenga, pues no voy a estar tranquila conmigo misma y no voy a estar lo segura que a día de hoy estoy. Si es verdad que al paso del tiempo he descubierto que no me hace falta tener una vagina para ser una mujer y para ser feliz. Es decir, a día de hoy me lo he planteado bastantes veces, pero también he planteado que no. El simple hecho de que nos han llegado chicas diciéndonos que sí, que en muchos sitios operan y no te dan la seguridad de que vayas a estar bien o de que vayas a poder llegar a sentir, o simplemente en muchos sitios te dicen, confórmate, esto no es Tailandia. Entonces, me he planteado mucho operarme y a día de hoy no lo pienso. No lo pienso no porque no quiera tener una vagina, porque no me vaya a sentir mujer. No lo pienso por el simple hecho de que soy feliz teniendo mi cuerpo tal cual está y por el hecho de que no voy a dejar de sentir placer en este sentido por hacerme algo y que después me puedan destruir mi vida sexual. Así que yo soy mujer, tenga lo que tenga. Me gustaría, una cosa que sí tendríamos todos los que trabajamos en cirugía, es aprender y formarnos más en el tratamiento de las complicaciones. Sobre todo de la cirugía, de la vaginoplastia y esos temas. Porque a veces ves complicaciones que son inabordables, tanto por cirugía general como por urología como por gine. Entonces, tendríamos que formarnos más en ese sentido. En cuanto a la cirugía de las personas trans masculinas, yo no he vivido ninguna. Solo hay una persona que quería operarse, el resto no quiere operarse. Lo tienen muy claro. Bueno, retomando el tema de la faloplastia y la metadioplastia, o sea, la operación de reasignación genital en hombres trans, hemos hablado largo y tendido en Trans Boys durante años, desde que éramos grupo Génesis, sobre este tema, porque causa muchísima curiosidad e inquietudes en nuestros chicos. La conclusión que sacamos a lo largo del tiempo es que la gran mayoría, por no decirte la mayoría, la descartamos, descartamos este tipo de cirugías por lo que ha comentado Yuli. Sí que es verdad que se abre un paradigma nuevo con el tema de los trasplantes de pene. Existen trasplantes de pene anteriores en ninguno en hombres trans, no porque no se pueda, sino porque hay mucho tabú y no se investiga porque es caro y solo se lo pueden permitir instituciones, por ejemplo, como el ejército americano. Hace poquito un hombre que había perdido el pene por completo, testículos incluidos, en la guerra de Irak se ha sometido a una operación de trasplante de pene exitosa y son operaciones caras, no hay donantes porque hay mucho tabú. Como decía Miguel, los familiares se escandalizan de solo pensarlo, entonces no hay investigación suficiente, pero es una puerta a la que podemos tocar si queremos seguir profundizando en eso. Punto aparte es si es que queremos profundizar realmente, porque el índice de chicos interesados en este tipo de cirugías es muy bajo y estamos muy contentos con el cuerpo que tenemos y nuestra diversidad corporal y trabajamos constantemente en la autoestima y en la autoaceptación y además contra los prejuicios que la sociedad nos hace tener contra nuestra vagina y nuestros cuerpos. En ese sentido hemos avanzado mucho. Yo que llevo desde el 2005 en todo esto y conociendo a chicos a lo largo del tiempo, antes era una imperiosidad, yo incluso también soñaba con una operación así y hoy en día ni me la planteo siquiera y muchos de mis chicos también. Han cambiado totalmente de pensamiento. O sea que hemos avanzado en una normalización de nuestras circunstancias que son naturales y que son aceptables, que antes pensábamos que era algo que corregir y hoy en día no. Entonces estamos menos dispuestos a perder nuestra vida sexual por tener unos genitales concretos que antes. Eso es muy positivo. También en el tema, como decía Miguel, en el tema formativo, como decía Delia, el tema formativo a los profesionales de la salud es un futuro, es el futuro que tenemos que abordar. Es muy importante que todos los profesionales de la salud estén sensibilizados, aunque sea, sobre este tema. No hace falta que sean todos expertos porque un otorrino no tiene por qué ser experto, pero sí tiene que estar sensibilizado porque va a encontrarse a usuarios que son personas trans con problemáticas en el nombre, con un cuerpo diferente a lo que ellos esperan. Entonces hay que estar sensibilizados porque el momento íntimo de la consulta con un profesional y el paciente, por lo que sea la dolencia, es un momento vulnerable para las personas que van y están desnudas de forma metafórica ante los comentarios, miradas o incluso pensamientos que se puedan vislumbrar en algunos comportamientos de los profesionales. Entonces es muy importante que todos y todas estén sensibilizados en este aspecto. Por ello, Transvoice, por ejemplo, ha participado en varias formaciones, esta incluida, y seguimos trabajando en un futuro donde los profesionales de la medicina, de la endocrinología, enfermeros, enfermeras, trabajadores sociales, etcétera, todos los profesionales que están dentro de nuestra atención sanitaria conozcan esta realidad, conozcan a las personas que la viven, no solamente la conozcan a través de libros porque la vivencia, como decía antes, es esencial, la conozcan, conozcan de primera mano quienes somos y que estén preparados y preparadas para cualquier situación que se encuentren en sus consultas y que lo aborden con normalidad, con naturalidad, como lo harían con cualquier otro tipo de persona que llegara con algo fuera de lo común, por así decirlo. Entonces ese es el futuro que tenemos que llevar. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y como cierre de la mesa, lo que les propongo a los cuatro es que nos lancen una frase, dos frases, que desde el punto de vista de ustedes pueda resumir y sobre todo pueda sintetizar los mensajes que queremos lanzar a nuestros profesionales. Bueno, yo creo que sobre todo lo que tenemos que aprender es a respetar la diversidad en todos los sentidos porque esto pasa con estas realidades, pasa con otras realidades diferentes como es la intersexualidad y sigue siendo, nos sigue costando. Y de nuevo la base es la educación. Intentamos hacerla desde todos los ámbitos que podemos. Yo plasmo otra vez, o quiero plasmar lo de la normalización, lo de ser felices todos, todos los que atendemos y las personas a las que recibimos y la comunicación. Pues yo en mi caso lo único que quiero dar a conocer es que somos muchas personas, todas somos muy diferentes, pero todas tenemos sentimientos, es decir, todas somos únicas y todas debemos ser respetadas por quienes somos. Bueno, yo lo que quiero recalcar y resaltar es que como decía antes Miguel, los profesionales y a veces otros sectores fuera de la sanidad ven a las personas transexuales como una población complicada, una población difícil de tratar. Y no es para nada así. Creo que tenemos que lanzar el mensaje de lo que somos. Somos personas muy generosas y además entre nosotros somos muchos compañeros, somos compañeros, somos muchos compañeros y somos una gran, gran familia. Entonces realmente esa visión de las personas transexuales como personas complejas, difíciles, es algo del pasado. El presente es mucho mejor y el futuro incluso lo mejorará. Somos muy buenos compañeros y somos todos una gran familia. Bueno, pues me quedo con esta última palabra de generosidad para agradecerle a ustedes cuatro la generosidad que han tenido con la Escuela de Enfermería para hacer el esfuerzo de estar aquí hoy. Hasta aquí nuestra mesa. Muchas gracias.